Tengo un derecho para estar ahí, a la cara de tu manera Marico, me siento más, ¿qué más? ¿Qué es lo que me hace, Marico? Marico, me siento más, Dios, ¿sabes? Yo no me siento más de aquí Quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La paz es mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La paz es mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La paz es mi oído, tú eres mi delirio Yo quiero estar contigo hasta las 6 de la mañana Tiene el culo hecho, y es colombiana Estamos enrollando en la cama Vámonos hasta abajo, mami, vete aquí en la cama Me gusta cuando te pones el hilo dental, te luces brutal Cuando te pones los tacones rojos y la falda te ve deportada De Gucci y de Prada, parece sencilla pero sales cara Yo te saco del barrio y te compro una casa Quiero estar contigo hasta las 6 de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La voz en mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo hasta las 6 de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La voz en mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo toda la noche hasta la mañana Jugando la buena, ella siempre gana Enrollándose creepy, no te hagas la sana Vende conmigo mujer, yeah, vende conmigo mujer Vamos lo hacemos bien, tirando pa' cada cien Toda la noche hasta mando poder, ya tú no sabes te quiero comer Esos cabrones contigo no pueden joder, fama, dinero y poder Que es lo que esperas mujer, vende conmigo hasta el amanecer Quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La voz en mi oído, tú eres mi delirio Quiero estar contigo hasta las seis de la mañana Viendo una película enrollando en la cama Mami, eres mi vicio, mi pasión, mi alivio La voz en mi oído, tú eres mi delirio Oh yeah